El encuentro comienza el viernes 25 de noviembre, con la presencia de 25 autos de afuera de todo el país, más los 10 de Catamarca. Recorreremos las rutas, caminos reales de Fremor Tejú, el viernes, y terminando en la caravana en la plaza de San José. El sábado, a la mañana, vamos al dique Pirquitas, regresando por la villa, camino viejo de Fomancillo Este-Oeste, visitando la iglesia del Señor Los Milagros. Y a la tarde, 18 horas, nos dirigimos a la ciudad capital, pasamos por el estadio Bicentenario, predio ferial, y nos dirigimos a Matías Mengual, en la YPF, a una merienda de camaradería. Luego nos trasladamos a las 20 horas al paseo de la FED, donde estarán los autos hasta las 22 horas, donde el obispo va a bendecir las unidades. Todos los vehículos del año 1910 a 1932. Así que va a ser un lindo espectáculo para que la gente local de Catamarca disfrute los autos antiguos, y la gente que viene en los autos está vestida con ropa de época. Contanos un poco, ¿cuáles son los autos que van a estar presentes? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las perlitas? ¿Cuáles son los autos importantes que van a estar? Y bueno, es Forte el auto más antiguo. En 1910, en la ciudad del Chaco, y después ahí en 1917, 20, todo Forte. A partir del 28 nació el Fora, que también viene el Fora, Chevrolet 4, Doge, Durán, y son hasta el año 32 los autos. Y de Catamarca, acá Pablo Salma con su Coupe Ford V8, y también está Francisco Campos con el Ford V8 Coupe, Roberto Amengual, Diego Honduran, el doctor Gandini con el Fora 30, y bueno, los autitos míos que también los presenten. Bien. Si bien hay un recorrido, hay una exposición estática. ¿Cuáles son y dónde los horarios, dónde la gente, el público, va a poder ver los autos parados y poder ver las características de cada uno? Bueno, eso lo va a tener el Matías Amengual el sábado a las 18 horas, que la gente es muy amable, le informan todas las características del auto, la gente sabe todos los propietarios. Allí iban a estar hasta las 20. Después, yo creo que el paseo de la fe, va a ser el boom donde toda la gente ahí va a estar presente, hasta las 22 horas. Con el calor reinante no hay problema por la temperatura, la hora, así que a esa hora está bien. ¿Es hoy día sábado? Sábado, sí señor, 26. Y ahí nos dirigimos al Hotel Don Oresto, donde hay la cena, entrega el premio, el recordatorio, y el domingo hacemos un paseo, ya todo frente a Marte de Cuba, a la mañana nada más, visitando el Trapicha Azucarero, la Iglesia de San José, y la Casa Natal de Praia Marte de Cuba. ¿30 autos, Guillermo? 35 autos, mantenés acá en la plaza principal. ¿Eso significa un movimiento de cuántas personas? Y 120 personas. Quisiera que nos comente también el impacto que genera este con encuentro nacional, lo que piensan que va a generar en el turismo local. Sí, este es turismo, desde luego, porque la gente después va a venir a Procesión de la Virgen, viene a Enero de Catamarca, le gusta mucho la gente esto. Aparte, lo toman como turismo realmente, vienen un día antes y se quedan un día más. O sea, el jueves ya van a estar los autos acá, hasta el lunes. Todo este tipo de eventos a nosotros nos ayudan mucho. Catamarca, como ustedes habrán visto, a nivel país está siendo vista desde otro punto. Así que estos eventos nos ayudan. El hecho de que vengan 100, 120 personas en un fin de semana normal, porque este fin de semana normal es muy acertada la fecha. Hemos tenido un fin de semana largo el que ha pasado, con muy buen número de ocupación. Y esto nos ayuda a seguir ocupando camas, que es lo que realmente nos interesa. Así que toda la promoción está dirigida ahí. Y simplemente la obligación nuestra como Ministerio es apoyar este tipo de eventos. Por eso estamos acá. Más allá de la pasión o del sentimiento que uno tenga por los motores. Pero creo que turísticamente esto ayuda mucho, deportivamente ayuda mucho. Y bueno, creer que la gente que viene a nuestra ciudad capital, y Fray Mamerto Esquivo en este caso, se vaya con la mejor de las expectativas. Y son quienes se van a encargar de transmitir la experiencia que van a vivir en Catamarca a otras personas para que sigan viniendo para nuestra provincia. Así que creo que vamos en el buen camino. Creo que estamos trabajando muy bien esta pertenencia de la parte privada, los organizadores en este caso, la parte pública, el municipio. Me parece que es muy importante y siempre hay que resaltarlo. ¿Se empiezan a sacar el año, Ministro, sosteniendo actividades durante todo el año? Y también que nos comente sobre lo importante que tiene esto. Fruto de un trabajo en equipo, creo que eso se logra trabajando día a día, minuto a minuto. Hay tres secretarías que están trabajando fuertemente. Y bueno, turísticamente, culturalmente, ustedes están viendo la remodelación que le estamos haciendo. Mañana tenemos una inauguración muy importante en esta Casa de la Cultura. Es una casa donde hoy la gente pasa y sabe que es una casa pública donde puede ingresar. Así que estoy muy conforme con el trabajo y vuelvo a insistir, recalcar y agradecer al trabajo en equipo que venimos haciendo en el Ministerio.